¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un gameplay indirecto de Zona Minecraft Y bueno chicos, hoy vamos a ir hasta la isla que estáis viendo justito allí Y vamos a empezar a construir lo que va a ser nuestra casa También si puedo os voy a enseñar un templo que he hecho para todos aquellos que entren nuevos a este mundo ¿Vale? Puesto que yo os dije que iba a jugar con suscriptores Hoy no tengo el mundo abierto, pero posteriormente en futuros gameplays lo haré Para que cojáis todos los materiales en ese templo sin necesidad de venir a mi casa y quitármelos a mi Pero bueno chicos, también intentaré si queréis explorar un poquito ese mundo que estamos viendo ahí Que la verdad que es una pasada, aunque algunos me habéis dicho que no hay demasiadas cuevas en este mundo o con esta semilla No obstante habrá que buscarlas un poquito mejor, porque digo yo que habrá ¿Vale? ¿Qué materiales llevo? Pues ya estáis viendo un montón de gravilla, vallas, palos, arena... Ah sí, por cierto, llevo un mechero porque igual tengo que quitar algún árbol en el templo donde vamos a ir posteriormente Y ya está, yo creo que lo básico es eso Por cierto, igual os fijáis que llevo un skin distinto, es de Enderman ¡Oh! ¡Qué cuqui! Vale chicos, y es porque me he comprado el segundo pack de skin de este juego Creo que costaba... ¡Ay! No me acuerdo ¿160 microsoft points puede ser? No estoy muy seguro, la verdad que no estoy muy seguro y me lo acabo de comprar, ¿eh? Vale chicos, fijaos No obstante, uno de los cambios que he hecho... ¡Uy! Esta vaquita La mato, la mato Vale chicos, disculpadme, la tengo que matar ¿Por qué? Porque necesito cuero Pero no me ha dado absolutamente nada, así que su muerte ha sido en balde Vale chicos, en balde o en balde... ¡No sé! Vale El caso, fijaos ahí la de florecitas que he colocado Queda súper bonito, básicamente las he colocado simétricamente para que queden mucho mejor Y de una estética pues más chula Las antorchas también las he colocado nuevas, ¿vale? Voy diciendo los cambios que he ido haciendo para que todos aquellos que lleguen nuevos lo sepan Y los que ya estén pues sepan que cambios he ido haciendo No sé, me he hecho un lío ahí extraño Vale chicos, el caso Aquí tenemos dos lobitos, ya sabéis Bobby y se va a llamar Nala con N ¿Vale? La otra lobita Y vamos a subir hasta la isla Esto me lo dijo Silkeka, vale, vamos para allá Y deprisa, deprisa, deprisa Uy, 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 fijaos que bonita la puerta Ay, por cierto, las vallas son para colocarlas Me vais a disculpar, no voy a subir todavía No, Vegetta Sí, 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 lo tengo que hacer chicos, un momentito Voy a coger y voy a colocar las vallas por esta zona Puesto que son precisamente para eso Entonces, a ver, vallas Tu, 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 perfecto Y vamos a colocar las vallas Lo veis bordeando lo que es toda esta zona de aquí Simplemente por estética Porque creo que va a quedar más bonito en un futuro Vale, quitamos esta antorcha Puesto que nos va a estorbar Y esta de aquí Mmm, esa de ahí la voy a dejar Vegetta, ¿por qué? Pues no sé Ahora mismo no estoy muy seguro Vale, no tardo nada, de verdad, disculpadme Puesto que ya os digo Que me gusta hacer un poquito de todo Vaya por Dios, Vegetta Vale, colocada Oh, oh, qué clase, qué clase A ver, por aquí Estoy escuchando Mmm, mmm Estoy escuchando un enemigo por ahí Pero vale Otra vez Es que no sé si lo escucháis vosotros Ya es cosa mía Yo creo que ya escucho enemigos por escuchar Vale, chicos Colocamos esto aquí Y poco a poco por esta zona Ahí estamos Uy, ¿y esta antorcha? ¿Por qué la he puesto yo aquí? A ver, joder Madre mía Tenemos el día tonto hoy, Vegetta Esto pasa por ahí tan deprisa Vale, quitamos esto A ver, a ver, a ver Ahora, por Dios Ahora Seguimos por aquí Me voy a caer fijo Uy, por Dios Bueno, no me va a dar tiempo No voy a tener suficientes vallas Para cubrir todo Y eso que tenía 64 Simplemente lo voy a dejar por aquí Para que veáis un poquito Lo que quiero hacer Que queda genial O al menos así lo considero yo Igual vosotros decís No, Vegetta A mí no me gusta Pero ya sabéis que tampoco Puedo contentar a todo el mundo Y vamos a seguir construyendo esa zona La verdad que tenía un montón de ganas No sé por qué De jugar a la Minecraft Hay días que Que te apetece más jugar a un juego O a otro Pero ya sabéis que Estos dos últimos días He estado subiendo gameplays Pues de shooter Como pudo ser Battlefield O Crysis 2 Y hoy me apetecía un montón Uy, menos mal Me apetecía un montón Jugar a Minecraft Así que ya os digo Que estoy súper ilusionado Y cogemos también la valla Perfecto Uy Se me está haciendo de noche Uy, 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 uy Deprisa, 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 deprisa Quitamos, quitamos la torcha Ay, por Dios, por Dios, Vegetta Ahora Cogemos esto Aunque no debería quitar tantas antorchas Puesto que esto estaba muy bien iluminado Y ahora ya no lo está Que fallo, que fallo, que fallo Colocamos todo esto Ahí estamos Vale, chicos Lo veis, ya lo tenemos todo cubierto Voy a colocar aquellas vallas Por guardar la simetría Puesto que me faltan dos Por colocar todavía Y creo que justo Va a llegar justo No, por una Por una o por dos Diréis, ¿qué está diciendo Vegetta? Ahora lo veréis Uno, dos Por dos Vale Lo veis, faltarían dos Para llegar justo a la antorcha Igual que allí Pero bueno Esto ya hablaré poco a poco Son tonterías que simplemente No cuesta demasiado hacer Y lo seguiré haciendo yo Por eso precisamente lo he hecho ahora Y espero que no os moleste Estoy hablando muy deprisa Me vais a disculpar de verdad Un segundito Es que os juro Que estoy súper mal de la voz Ay, vale Perdona, perdona De verdad Es que Son muchos gameplays Y la verdad Y la verdad que tengo la voz Un pelín fastidiada Y además salí anoche Así que Estoy un pelín Atrás, atrás No, no, no Cáete, cáete, cáete Le vamos a tirar Le vamos a tirar No, 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 no ¿Dónde ha caído? Vale, vale, vale Habrá muerto Por cierto Esa lava que estáis viendo ahí No la he hecho yo Simplemente que aparece en este mundo Con la semilla Si alguien pregunta ¿Cuál es esta semilla? Que sea nuevo en el canal O lo que sea En la descripción Siempre dejo preguntas frecuentes Que espero que las leáis Puesto que muchas veces Preguntáis exactamente Lo mismo que están ahí Pero echadle un vistazo Porque de verdad Muchas preguntas que os hacéis Seguramente estén ahí Vale, chicos Con mucho cuidado Uy, 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 uy Ahora os explico Que es todo esto Que tengo aquí construido Uy, vale Lo matamos Vale, chicos ¿Qué es esto, Vegetta? Que tienes aquí construido Mientras están pasando Todas las nubes por delante de mí Pues fijaos Eso va a ser nuestra casa Pero no nuestra casa Sino la entrada Hacia lo que va a ser la casa La plataforma base de la casa Y diréis Vegetta, te has pasado un poco Sí, probablemente sí Pero creo que va a quedar genial ¿Qué? ¿Cuál es mi idea? Bueno, en este gameplay Voy a colocar ¿Veis que esta parte de la derecha Ya está construida? Y la de la izquierda no Pues durante este gameplay Voy a intentar hacer Exactamente Esa parte de la derecha Simétrica O una especie de espejo Al lado izquierdo Para que sean iguales Entonces ¿Qué es esto? ¿Por qué has dejado un hueco aquí? Pues este hueco va a ser Porque voy a poner agua De tal forma que los pilares Que hay a la derecha Es que es como si Si los oliese Tengo un sexto sentido Para detectar creepers A ver, a ver Ven aquí Ven aquí Un creeper entre la niebla Esto queda muy Muy en plan de Halloween ¿Verdad? ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No me estalles! ¡Atrás! ¡No! ¡En serio! ¡Uf! ¡Menos mal! Ya sabéis que aquí tenemos un hueco para un segundo piso y me ha estallado el tío... ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Es azul? Ah, vale, la camiseta es azul. Vale, chicos. Si voy de enemigo, ¿por qué? ¿Por qué me atacan? Si soy de ellos. Vale, chicos, pues fijaos. Estos pilares de la derecha y de la izquierda van a estar cubiertos por agua. Digamos que van a tener cascadas que caen a la parte de abajo. Esas cascadas... ¡Uy, qué bien! ¡Qué despejado está ahora! Ahora, estas cascadas a su vez vendrá por aquí el agua y quedará súper chulo. Igual ahora mismo no se haces a la idea de todo lo que quiero hacer. Pero de verdad que va a quedar genial. En esta casa o en esta especie de supermansión que vamos a hacer tendremos varias habitaciones para suscriptores, para gente que se una, para lo que sea, para amigos. Vale, chicos, entonces vamos allá. Estuve ayudándome Isaac a hacer todo esto. Es que, en serio, tengo que colocar más antorchas porque esta zona, fijaos que estoy bien, bien elevado, justo donde las nubes. Pues aún así, aparecen los creepers. Y encima, y encima, no tengo chuletones. A ver si luego encuentro algún cerdo. No te me acerques a mi casa. Ven aquí. Ay, por Dios, empezamos bien las noches. Yo no sé cómo me las apaño y vienen, y vienen. Es que, Dios mío, parece que tengo un imán, en serio. A ver, a ver. Bueno, y ya vienen dos. En plan, amiguitos. Venga, 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 venís aquí. Venga, os estoy esperando. Uy, ahí abajo tenemos... Bueno, 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 bueno. No, no. Fastidies. No, pero hoy tenemos el día tonto. Hoy tenemos el día tonto. Ya solo nos queda este escalón. ¡Ay, señor mío! En serio, en serio. ¿En qué momento? Bueno, y ahora doscientas ara... Venga, macho. Esto es cachondeo. Dos mil arañas ahora aquí. Tropecientas. Ven aquí. Ven aquí. Dios, 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 Dios. Mira, mira. Tengo que comprarme un arco. Comprarme, no. Fabricarme. En serio. Y no hay cerdos. No tengo cerdos. Hay tropecientas. Dios, 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 Dios. Vale. Hay tropecientas arañas y ni un solo cerdo para que me dé chuletones. Y encima, con la mierda de las nubes, ¡ay, por fin! Estamos en una zona despejada. Desde aquí se ve todo mejor. ¡Oh! ¡Qué agobio! Por cierto, chicos, si os fijáis, el tamaño de eso, de la estructura que estamos construyendo ahí, es igual de alta que lo que es una nube. De tal forma que cuando subamos hasta la parte alta, la nube quedará justo en la parte de abajo y dentro de la casa no habrá ninguna nube. Igual no me explico, pero lo vais a ver ahora mismo. Fijaos, subimos, que por cierto, tengo que colgar escalones. Y lo veis que chulo queda esto. Bueno, de momento, ya sabéis, esto lo estoy cubriendo con un montón de hierba, ¿no? Y faltaría cubrir esta parte de aquí. ¿Por qué no lo has cubierto, Vegetta? Básicamente porque no tengo más materiales, así que tendré que ir consiguiendolos poco a poco. No lo podía hacer de golpe y fijaos qué enemigos hay ahí abajo. No sé si se aprecia, hay uno, dos esqueletos, tres y una araña. Es que, Dios mío, madre mía. El caso, fijaos, esto es súper bonito y aquí, en esta planta, digamos que esta planta será nuestra casa principal. No sé de momento si el suelo lo haré de este material, que no me gusta demasiado, o lo haré de madera. Me da miedo hacerlo de madera porque seguramente si según algún suscriptor o alguna persona desconocida le dé la tontería de coger y decir ¡Un mechero! Y encienda y me queme todo. Pero bueno, no sé exactamente cómo lo haré, pero es que queda más bonito, ¿no? En fin, chicos. Vamos a ver si puedo construir y me dejo de tontería ya porque, madre mía, de verdad, lo que me cuesta este mundo, pasar las noches, es que es increíble. No puedo hacer apenas nada, me tengo que quedar casi quieto, sin posibilidad a moverme, más prácticamente. Vale, podemos hacer una cosa desde aquí, que es lo que, fijaos, esta parte, lo veis, hay un bloque que sobresale. Entonces lo voy a colocar en esta zona de aquí. A ver, vamos a ir colocándolo poco a poco. Vale, veo 200 creeper ahí abajo. Bueno, veo solo uno, pero vamos, que son muchos los que hay. Bueno, encima, encima, estamos tontos hoy. Encima también el arquero, ¿sabéis? A ver, colocamos eso ahí, eso ahí, ahí estamos. Y es que no tiene ángulo, no tiene ángulo, y no sé cómo me está dando. Esto aquí, perfecto. Mira, fíjate, fíjate, los dos detrás de mí. ¡Venga, venga, otro más para la fiesta! Todos, todos, toda la familia aquí. Colocamos esto, es que estoy viendo, estoy viendo que de un momento a otro, o me caigo, o me explotan, o es que siempre pasa algo, macho. Vale, voy a coger esta flecha. Ah, no puedo coger las flechas. Yo os digo que, chicos, no sé cómo la haré para invitaros, no sé si os agregaré poco a poco, porque muchas veces me dejáis Gamer Tag. Y voy agregando a gente, o iré invitando primero a los que tengo agregados, y posteriormente iré, pues, limpiando o vaciando la lista, ¿no? Y añadiendo a gente nueva para poder jugar con todos. Así que probablemente lo que haga será invitar a gente, y si se puede unir, perfecto, y si no, pues, nada. A ver, vamos a colocar las escaleras. A ver, a ver. Bueno, es que no puedo, es que... ¡Ay, señor! Venga, sube, hijo mío, sube. Aquí, aquí estás, aquí estás. Aquí, no, 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 no. Dios mío, qué mal ando de vida. Las ovejas no me dan nada, ¿no? Me dan disgusto lo que me dan las ovejas. Vale. Eh... Es que necesito, por Dios, que se haga de día. Bájate, luna, bájate. ¡Ay, señor! Es que no quiero que me maten. Porque pierdo todos los materiales. Y si intento llegar hasta aquella zona, estoy muerto. Bueno, fijaos, no obstante, las nubes pasan por la parte inferior y en ningún momento me están dando a mí. ¡Se está haciendo de día! ¡Ay, señor! Por fin, por fin. Disculpadme, chicos. Vamos a esperar a que se haga de día. Con estas... ¡Oh, oh, oh! Que podemos ver el sol por allí. Un sol cuadrado. Estoy acostumbrado al sol de... De PC, que es circular. Y vamos a verlo. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bonita la puesta del sol! A ver, vamos a ponernos por... Fijaos los creepers. Ya se empiezan a hacer amistosos. Esos dos están... Están como bailando, fijaos. ¡Oh, qué bonita escena! ¡Oh, y otro más! ¡Qué guay! Sí, es que son la familia. Vale. A ver, ya ha salido el sol. Ya se estarán quemando todos. Voy a encontrar, o voy más bien a buscar un cerdo, puesto que necesito vida y no me queda otra alternativa. Y luego subimos hasta esta zona y terminamos de colocar lo que son los pilares estos que he dicho. Igual de simétricos que al lado derecho. Y me voy, me voy, me voy. Que vienen para acá. Vale, vale. No hay nadie, no hay nadie. ¡Deprisa, Vegetta! ¡Oh! Nos metemos entre las nubes. ¡Qué bonita escena! ¡Y bajamos! Veo dos lobos. ¡Oh, qué susto! No me acordaba de eso. ¡Uh, uh, 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 uh! Bajamos, bajamos. Por favor, algún cerdo. Necesito un cerdo. Un segundo, chicos, de verdad. Es que lo necesito porque estoy viendo que en cualquier momento dado me ataca cualquier bicho, aunque sea una araña y me mata. Un momento, ya que estoy, voy a coger lana. Que la lana también la necesito. ¡Oh, huesos! La lana también la necesito para, para decoración sobre todo de la casa, puesto que ya os digo que en esta nueva temporada la casa la quiero hacer súper bonita. En serio, quiero molestarme muchísimo en los detalles. Entonces, fijaos, ahora mismo, yo os digo que eso queda muy chulo con todos los detalles de la sojita, de la florecita, súper cookie. Vale, entonces, ¿dónde habrá cerdos, Vegetta? Pues antes, antes, cuando he estado jugando, veía cinco o seis cerdos cerca de mi casa. Pues es ponerme a grabar y ni un solo cerdo. Porque digo, durante el gameplay, mata al cerdo, cojo el chuletón y queda todo súper bonito. Pues no, no ha habido posibilidad de hacerlo. Vale, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde hay algún cerdo? No, no hay cerdos. Ay, fijaos, es que, qué bonito. Hay pollos, pollos ahí por un tubo. Hay una, una oveja. Pues, bueno, ya que estoy por aquí y tenemos que buscar un cerdo, vamos a cambiar lo que es la dinámica del gameplay. ¿Por qué, Vegetta? Estás improvisando. Estoy improvisando a partir de ahora. Vale, vamos a coger lana y os voy a enseñar el templo. Ya que estoy por esta zona, pues si tengo que buscar un cerdo, pues lo mejor será ir a aquella zona de allí. Donde aparece cualquier suscriptor que se una nuevo a este mundo. O cualquier persona que se meta en este mundo que yo invite. Entonces, voy a ir a su punto de aparición donde he hecho una especie de templo para que podáis coger todos los materiales. Una vez aparezcáis. Por cierto, siempre digo que si queréis meteros en mi mundo, me da igual que clonéis, que hagáis lo que queráis. Yo no lo hago, pero si vosotros queréis hacerlo, lo hacéis. No tengo ningún problema. Si queréis construir, construís lo que queráis. Evidentemente, dentro de los límites, ¿vale? Tampoco os paséis. ¡Oh, cerdos! Tampoco os paséis, ¿vale? No quiero que empecéis a construir, pues, una barbaridad, ¿no? Y yo luego diga, vale, ¿y ahora qué hago yo? ¡Y, uy, uy! ¡Ven aquí! ¡No me da chuletón! ¡Uy, uy, uy! La familia cerdo va a morir. Lo siento mucho, chicos. ¡Ni un chuletón! ¿Será posible? ¿Pero qué tenéis vosotros dentro? ¡Que sois huecos! ¡Estáis huecos! ¡Ay, dos chuletones, hijo mío! Tú sí que tenías. A ver, a ver, tú. Tú eres el padre de la familia. ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! Pues solo me ha soltado dos chuletones. Me los voy a comer. Y diréis, ¿Vegeta es mejor cocinarlos? Sí, pero no puedo ahora mismo cocinarlos. Así que me los como. Bueno, ahora yo también. Como uno y como dos. Cogemos las antorchas y os voy a enseñar el templo, ya que estoy aquí. A ver, a ver por dónde es, Vegeta. Diréis, sin ver el mapa, es que estoy muy loco. Es que ya me oriento súper bien. Vale, vamos a ver, cogemos las tijeras. ¡Oh, su madre! ¿Y ese? ¡Ah, qué mate, qué mate! ¡Que te lo merezco! ¡No, no! ¡Bueno, bueno! ¡No, que me mata! ¡Ay, la leche! Pues anda, que me ha servido de mucho los chuletones. ¡Ay, señor! ¿Y este tío? ¡Uy! ¿Eso será una cueva? Pues tiene una pinta de cueva que flipas. Vale, vamos a colocar una antorcha aquí. Y otra aquí. No sé si será una cueva o lo ha hecho algún amigo mío cuando ha estado jugando aquí. No sé, la verdad que tengo dudas. Un momento voy a mirar el mapa por si acaso me pierdo en un futuro para saber dónde está la cueva. Vale. Vale, chicos. Pues vamos a ver. Eh, joder, madre mía. Hay 200 ovejas. ¡Pero no hay cerdos! Encuentro 5 y solo uno me da chuletones. Vale, vamos a ir por esta zona. Diréis, ya me he perdido, Vegetta. Vale, os sitúo. La isla está por allí. Creo. Sí, vale. Vamos a subir por aquí. Y vamos a seguir avanzando por la maleza. La verdad que a mí me encanta. Fijaos qué chulada de mundo. Pues yo os digo, chicos, de verdad. Eh, voy a empezar a jugar con suscriptores. Si puedo ya la semana que viene, ¿vale? Quería tener preparado ese templo que estáis viendo justito allí. ¿Lo veis? Fijaos. Para que os orientéis. Una vez aparezcáis allí, tenemos que ir para aquella zona donde está mi isla, ¿no? O vayáis vosotros para allá. Y aquí tenéis una montaña gigante que fijaos qué estructura más bonita. Es natural totalmente. Evidentemente no me voy a poner yo a hacer todo esto. Así que está genial. Y fijaos, pasamos por aquí abajo. Y allí tenemos ese templo que estoy haciendo. Ese templo, pues pondré una serie de cofres para que vosotros tengáis los materiales básicos y no tengáis que hacer ninguna cueva para encontrarlos. Es decir, por ejemplo, pondré picos de diamanta a lo mejor si queréis o cosas así. Para que nada más entrar en este mundo ya podáis empezar a construir o empezar a hacer lo que queráis. Si queréis luchar, lucháis. Si queréis construir, construís. Si queréis venir a mi casa, pues venís a mi casa. Lo único que os pido es que generalmente cuando tenga el mundo abierto estaré grabando. Así que intentad por favor no matarme ni cosas así. Puesto que, joder, la verdad que me fastidiaría, ¿no? Puesto que ya os digo que para mí es muy complicado y también es un trabajo mayor el invitaros y tener que estar pendiente en algunas ocasiones de vosotros para que encima vengáis a trolear, por así decirlo. Que muchas veces, a mí que me trolleen me da un poco igual, pero con ciertos límites, ¿vale? Para que lo sepáis. Bueno chicos, el caso. Vosotros una vez entréis en mi mundo probablemente lleguéis a este punto donde estoy yo. Creo que sí, era por aquí, ¿no? Tenía una cruz hecha. Vale, fijaos. Justo llegaréis a donde está esta cruz. La hice simplemente para marcarlo, ¿vale? Entonces estaríamos aquí y veríais aquí este templo. Que por cierto, toda esta montaña la tengo que quitar poco a poco con el pico, con la pala, que ya os digo que todo esto cuesta un montón hacerlo. Esto lo hizo Isaac, la verdad que lo hizo casi todo él. Entonces, entramos aquí y lo veis, en este templo tendré una serie de cofres tal y como está ese colocados por esta zona. De tal forma que vosotros venís, coged los materiales y ya está. Esta zona, no obstante, la tengo que iluminar porque como entréis ahora mismo sin iluminación, por la noche va a estar llena de bichos. Vale chicos, pues simplemente os quería enseñar esto. Ya os digo, estoy haciendo unas escaleras súper bonitas hasta la parte inferior. Allí estoy viendo, fijaos, es que igual no se aprecia, pero allí donde estoy señalizando hay un zombie que veo la silueta. Tampoco lo veo yo. Estaba intentando hacer zoom pero no estoy en PC. Y vamos a ir de nuevo hasta la isla y vamos a ver si puedo terminar esta vez de construir lo que estábamos empezando. Ahora bien, sigo sin encontrar ningún cerdo. Cogemos la flor y cogemos la flor. ¿Para qué vegeta tantas flores? Porque también necesito tinte, tinte para hacer la lana. La lana de colores distintos, ¿para qué? Para decorar. Y vámonos por esta zona. Ay, ay, qué bien me oriento. ¿Y eso es cueva? ¡Uy! No, por si acaso, por si acaso. Es que como me explote un creeper, me mata, me mata. De pasión, de amor. ¿Por dónde es? Por allí. Uy, 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 uy. Vale, vale, vale. Qué bonito queda el templo, ¿eh? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, señor! No vamos, no vamos. Oye, ¿este tío no se quema? Pero quémate, hijo mío. ¡Uy, señor! ¡Uy, señor! Este es como Blade. Ah, vale, 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 ya está. Vámonos por aquella zona. ¿Es por allí? ¡Estoy perdido! ¡Me desoriento! Vale, cogemos esta florecita. Creo que sí, por allí. Vale, vale, ahí tenemos... ¿Lo veis? Siempre me oriento con esa isla flotante. En cuanto vea esa isla flotante, que digamos que tiene una especie de bloquecitos colocados en la dirección donde está mi isla, que es allí. Así que vamos a ir para allá. Todavía no he usado el mapa, si os fijáis, ¿eh? Fijaos, la tontería. No obstante, ya os digo que no he encontrado más que una cueva. Intentaré buscar más. Si alguien tiene este nombre de semilla y encuentra alguna cueva, por favor que me lo diga en los comentarios o me envíe un mensaje privado a YouTube. Oye, Vegetta, en las coordenadas tal y tal hay una cueva. Si quieres hacerla, hazla. Pues me vendría genial, os lo digo en serio. Y creo que es por allí. Al que al final tengo que usar... Tengo que usar el mapa... No, 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 Vegetta, no lo uses. Vale, chicos, no lo uso. Creo que es por allí. No encuentro todavía ningún cerdo. Es el mundo sin cerdos. Y los cerdos que me aparecen no me dan nada, pues en fin, me dan disgusto. Porque después del cerdo me aparece un... Esqueleto. Ay, lo que sí que tengo son huesos. Tengo suficientes huesos. Así que bueno, por lo menos esto lo tengo que quitar, por Dios. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, 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 uy. Bueno, encima, lo que me faltaba, dos corazoncitos. Fuah. Pues nada, chicos, me la voy a jugar, sinceramente. Voy a intentar construir con estos dos corazones. Espero que no se me haga de noche lo que subo. Porque miedo me da ya, sinceramente. Y vamos a ir para allá. Tun, 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 tun. Ay, Dios, qué feo queda el hueco. Hola, chicos. Hola. Vale, fijaos qué feo queda ahora la escalera esta. Igual todavía no lo veis, pero en cuanto llegue, tengo que tener un cuidado con no caerme por esta zona. Uy, 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 uy. Yo os digo que a mí, personalmente, me gusta más jugar con gente que jugar solo. Por eso lo voy a hacer. Voy a intentar a ver qué tal sale. Si veo que mucha gente se enfada o empiezan a picarse o lo que sea, pues dejo de hacerlo así. Pero yo os digo que me encantaría. Es más, en Minecraft de PC, en cuanto pueda hacer un server, lo haré. Seguramente sea oficial, ¿vale? Lo siento mucho. Si hago algún servidor de Minecraft, probablemente sea oficial con el juego comprado, puesto que ya os digo que las limitaciones son un poco mayores, pero a su vez también considero que es mejor para muchos, ya que tienen el juego comprado legalmente, digamos, ¿vale? Entonces ya eso depende de vosotros. No sé cómo lo haré todavía, ¿vale? Porque tengo muchas cosas pensadas, pero de momento ya os digo que ando muy, muy limitado de tiempo y lo sabéis. Yo no me dedico a YouTube, por desgracia, pero intento siempre, de alguna forma, tener un canal, pese a no dedicarme a ello, que sea de calidad, ¿no? Y que os guste lo que hago. Pero ya os digo que es más complicado por eso, porque hay gente que se dedica a ello y puede perfectamente, pues... Es que estoy escuchando gente. Puede perfectamente gestionarse mejor el tiempo para dedicarse a estas cosas. Uno, dos, tres y cuatro, ¿vale? Pues tenemos que hacer lo mismo en esta zona. Creo que va a quedar bien. Uno, dos, tres y cuatro. A ver, uno, ahí y ahí. Y ahí y ahí. Eso no estoy muy seguro, eso luego lo cambiaré, porque creo que así no es. Creo que así no es. Creo que aquí sí no es. Pero vamos a ver, esto por aquí también es igual. Vale, 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 vale. Esto simplemente yo os digo que va a ser meramente estético. Simplemente para... ¿Qué leches? ¿En serio, tío? Pero ha estallado en la parte de abajo, ¿no? Hoy me están troleando cosa mala. Después de construir todo... Es que serio, macho. ¿En qué momento existieron los creepers? Vale, chicos. ¿Lo veis? Ahora mismo sería exactamente igual, pero no igual. Vale, vale, falta otro más, falta otro más. Tranquilos, tranquilos. Falta este. Vale, chicos. Una vez hecho esto, tengo que quitar ese bloque de ahí y hay una separación de dos. Es decir, uno, dos... Ah, no, hay una separación. ¿Hay de dos o de uno? Un momento, que ahora mismo no me acuerdo de... Creo que hay de dos. Vale, son dos. Me da un miedo. Está descu... ¡Un cerdo! Ven aquí, cariño. No, 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 no me huyas. No me huyas. ¿En serio? ¿Ningún cerdo me da chuletones? Ay, señor. Vale, chicos. Deprisa, deprisa, deprisa. Voy a terminar de construir eso. ¿Otro creeper? Pero, por Dios. Este mundo está lleno de gente indeseable. ¡No! Me estalles. ¡No! Bueno, chicos. Por Dios. Por Dios. Concentración, Vegetta. No te alteres. No te alteres. Bueno, bueno, bueno. Ya es que construyo hasta mal. Uno, dos. Deprisa. ¡Fu! ¡Fu! Vegetta, ¿por qué no construyes en Pacífico? Pues debería hacerlo, debería hacerlo. Creo que es ahí, creo que es ahí. Vale, 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 vale. No hay nadie, no hay nadie. ¡Me están disparando flechas ahora! He escuchado una flecha, os lo juro. Vale. Uno, dos. Aquí. ¡Fu! 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 ¡Deprisa! Vale. Ya están, ya están los pilares, ya está todo, ya está todo construido. ¿Os ha gustado? ¿Hasta que iré en Play? ¡Ay, señor! Vale. ¡Está bien construido! No, no, está bien construido, está bien construido. Vale, vale, lo único que falta amurallar la parte de atrás. ¿Lo veis? Son una separación de dos bloques. Faltaría otro pilar justo ahí para que sea simétrico. Y me voy hacia atrás. Simplemente también faltaría colocar unas antorchas y quedaría súper cookie de la muerte. Y dicho esto, chicos, madre mía, madre... ¡Ay, va! Que llevo 24 minutos de gameplay y he hecho dos tonterías. ¡Ay, señor! Pues nada, fijaos. Esa será la estructura, ¿vale? Espero que os guste. Si tenéis alguna idea, me lo decís. Yo creo que los dos pilares con agua cayendo va a quedar genial. No lo he visto en ningún mundo. Y creo que puede quedar muy chulo. La idea la saqué porque... ¡Ay, me he mordido! La idea... ¡Ay! Un momento... Vale, disculpadme, chicos. La idea... ¡Oh! Me está sangrando el labio. La idea... ¡Ay! Un momento. La idea la saqué de Minecraft de PC en el templo, ¿no? Sabéis que el templo lo hice con... ¡Ay, qué dolor! El templo lo hice con... ¿Cómo se llama esto? Con las paredes de agua. Entonces, esa casa quiero que las paredes las tenga por lo menos los dos pilares de la derecha y de la izquierda de agua. Aquí estoy viendo esta oveja. Le voy a quitar la lana. A ver, ahí estamos. La dejamos desnuda. Y bueno, chicos. Por cierto, por cierto. Os podré enseñar los nuevos skins. Por si alguien no lo ha visto y alguien se quiere comprar los DLCs con los skins. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Creo que aquí estoy seguro. ¡Uf! Madre mía, de verdad. Esta es la zona más segura de mi isla. Porque si subo allí, está llena de enemigos. Tendré que iluminar la parte inferior. Menuda locura. Os juro que es muy complicado, de verdad, mantenerse vivo en este mundo. Sobre todo en esta dificultad. Vale, chicos. Le damos al botón Start y os voy a enseñar los skins que me he comprado. Para que vosotros los veáis en caso de que alguien lo quiera comprar. Ya salió este pack hace dos, tres semanitas. Cambiar aspecto. Lo veis, tengo todos comprados. El primer pack de skin que ya lo enseñé en un anterior gameplay en la primera temporada. Y el segundo pack de skin que viene a ser el Enderman. ¡Uy! ¡Un cerdo! Si me transformo en cerdo, me mato a mí mismo. Podré tener chuletones. Vale. Me transformo en cerdo. Y lo veis, tenemos oveja... Bueno, ¿qué ha pasado? Tenemos las ovejas. Oveja esquilada. Una... ¡Uy! ¡Spiderman! ¡Qué bueno! Esto no lo había visto. Y tenemos un montón de avatares que la verdad está genial. Porque muchas veces para cambiar un poquito pues está muy bien. Y tampoco cuesta muy caro. La verdad que 160 Microsoft Points. Que creo que no es exactamente el precio. Puesto que ya os digo, no me he fijado. Está genial. Tampoco es mucho dinero. Y simplemente si es un juego al que jugáis habitualmente, pues no importa. Uy, este es como Popeye, ¿no? No importa comprarlo, ¿no? En mi caso, la verdad que tenía 400 Microsoft Points. No tenía mucho más. Así que bueno. Me viene genial. Pues nada, chicos. Me voy a vestir de cerdo. A ver. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Soy un cerdo! Me quiero suicidar para conseguir chuletones de mí mismo. Y luego comerme. Estoy tan bueno que me comería. Vale, chicos. En fin. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Lo veis? Me he transformado en cerdo. Me he vestido de cerdo. Y ahora aparecen tropeciendo en cerdos. Ese era el truco. Vale. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Te mato! ¡Uy, dos chuletones! ¡De prisa, de prisa, de prisa! Matamos a este. ¡Oh, puh, puh, puh! Al final sobrevivo. ¡Uy! ¡Medio corazón! ¡Medio corazón de vida vegeta! Y de prisa, chicos, quitamos... ¡Uy! Ponemos un chulet... ¡Ay! ¡Por Dios! ¡No! ¡Uno! ¡Dos! ¡Chuletón! ¡Chuletón! ¡Me los como! ¡Me los como! ¡Ya tengo más... ¡Uy! ¡Cómo mola la mano! ¡Fijaos! ¡Uy, qué chulo! Pues yo creo que voy a ir de cerdo a partir de ahora. Vale. Cogemos esto. ¡Oh! Otro chuletón. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, chicos, parece que el gameplay se va... Bueno, la noche por lo menos se va solucionando. Esta noche... ¡Dios! 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 Vale, el caso. No obstante, si alguien se está fijando en esto, estas camas y lo que son estos baúles, es básicamente o principalmente para cuando yo juego con amigos, pues no tener que subir cada 2x3 a la isla para conseguir materiales. En un futuro ya tendré todo en la parte superior, pero de momento muchas veces, como jugamos en Pacífico, pues nos sirve para dormir o lo que sea, y no necesitamos ninguna casa. Por eso de momento no tengo casas. ¡Y las noches! ¡Chicos! No me habéis defendido. Y las noches las tengo que pasar así. Espero que os haya gustado, chicos. Like y cualquier comentario os agradece. Y de verdad, intentaré jugar ya con suscriptores la semana que viene. Intentaré gestionarlo bien. Intentaré tener ese templo ya construido. ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! Ese templo ya construido es el primer gameplay donde me explotan tantísimos creepers. Os lo digo. En serio. En fin, chicos. Like y cualquier comentario os agradece. En el próximo intentaremos explorar un poquito más de mundo. Un saludo gigante. Y nos vemos mañana. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal